Gracias, Andreita. Y vamos a ir con este tema tan polémico de pareja. ¿Qué pasa cuando la pobreza entra por la ventana y el amor sale por la puerta? ¡O al revés! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuando la pobreza entra por la puerta y el amor... Usted me entendió, buquería televidente. Usted sabe que uno es cruzado. Cuando el amor entra... La pobreza entra por la puerta y el amor sale por la ventana. La cosa que sale. La cosa que sale. Dale, el amor. Alexandra, querida, psicóloga y amiga de la casa, por supuesto. Vamos a abordar este tema tan importante y que le puede pasar a muchas parejas, ¿no? Por supuesto que sí. Realmente, cuando el amor realmente no tiene buenos fundamentos... Vamos a aclarar un tema. Y es que muchas personas no diferencian entre una emoción y un sentimiento. Un impulso. Cuando nos enamoramos, es ese impulso, ese no sé qué es lo que me pasa con esta persona. Y pues bueno, estamos en ese estado alterado de la conciencia. Prometemos, vemos lo que no existe, inventamos aquello que no hay. Pero cuando ya la relación lleva tiempo, empiezan a surgir aquellas cosas que no veíamos antes y también los compromisos. Es decir, la decisión. Yo te quiero por esto, por esto, por esto. Me quiero en esta relación porque me siento de esta manera contigo y es una relación que suma. Entonces, si yo tengo claro los fundamentos, las razones, los argumentos del por qué estoy en la relación, pues bueno, es más difícil que el amor salga, sobre todo cuando es un matrimonio. Oiga, yo tengo el caso de un amigo, ¿verdad? Es el mejor amigo de Danilo. Escuchen bien, por favor. En una época, este señor, ¿verdad? Tenía su trabajo, pero decidió seguir su sueño y emprender cualquier negocio, digamos. Porque contando una historia que no puedo revelar, ¿no? Obvio. Pero en ese momento empezó a tener problemas en la relación. La persona con la que estaba le empezaba a reclamar que si por el pan, que si por la leche, cuando esta persona así tenía su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre cuando es el hombre problema con el hombre? Cuando al hombre le empieza a faltar y no cuando a la mujer le falta. Bueno, mira, realmente en nuestra cultura existe este arquetipo de que el hombre es el proveedor y la mujer es la que está en casa. Pero muchas veces olvidamos de que ya estamos en tiempos en que la mujer también genera dinero. Entonces, hay una responsabilidad 50-50, pero aquí viene también el sistema de creencias de la persona, la familia, de que mira qué pasa, que tu esposo, que tu pareja no suma, que es un mantenido. Entonces, empieza esa situación en la cabeza de quien escucha esos consejos, esos comentarios y entonces podría interferir en la forma en cómo aborda a su pareja. Pero cuando hay comunicación y sobre todo cuando hay un compromiso y todo es como pasar por una etapa, una mala racha. Entonces, ¿sabes qué? Mira, en este momento yo necesito tu apoyo. Alexandra, muchas veces también, obviamente no quiero generalizar porque no es así, yo no estoy de acuerdo con eso para nada, pero muchas veces se dice que las mujeres están interesadas solo por el dinero y se dan cuenta en esos momentos. Y obviamente esto ha cambiado justamente aquí en Ecuador. Yo, desde que llegué, la mujer ha sido mucho más independiente hasta ahora. Ya la mujer se vale por sí sola, la mujer es mucho más empoderada y eso lo aplaudo muchísimo. Pero se sigue diciendo esto, que a la mujer le interesa solamente el dinero. ¿Por qué? Son generalizaciones, como te decía, son esas ideas que existen preconcebidas por nuestra cultura, por lo que se conoce, por lo que ya existió, por lo que ya se vio. Pero vemos cómo la situación a nivel social, a nivel socioeconómico va cambiando. El concepto de la mujer dentro de los espacios laborales, incluso hay muchas mujeres que ganan mucho más que los esposos. Así es. Y esto también afecta psicológicamente a los esposos. Es que no me siento bien porque mi esposa gana más que yo. Mirale, querida. Marcelito también está muy pendiente de nuestra conversación y está pendiente y tiene una pregunta para ti. Así que vamos, ¿qué va a preguntar? Y si tiene un amigo, ¿qué le pasa lo mismo? Sí, efectivamente. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. Yo recuerdo que en el tema, cuando hubo la época de la pandemia, muchas personas, empresas, negocios, emprendimientos, se vinieron abajo. Cuando estaban perfectamente bien, estaban muy estables. Cuando se dio esta situación, muchas parejas también, por problemas económicos, se terminaron separando y divorciando. Eso me hace pensar, ¿no había bases de amor fuertes como para que se haya tomado esa decisión? O sea, ¿en realidad la relación la sostenía el dinero y la buena fortuna? Bueno, a lo largo de la historia, el matrimonio ha sido una institución que ha sido preconcebido también desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista. Anteriormente eran acuerdos económicos prácticamente, mi hija se casa con tu hijo y vamos a unir aquí el patrimonio y están todos bonitos. El tema que él ha ido cambiando con el tiempo, dándole más prioridad al sentir, al amor, el crecer juntos, es un amor más entregado, más enfocado en el sentir. Pero, sin embargo, como tú comentabas, hay etapas que podrían ser muy impactantes para todo tipo de parejas, incluso las que están súper bien establecidas. Entonces, muchas personas se casan basándose en el, bueno, sumamos, estamos bien, nos queremos y esto. Pero no se extrapolan a situaciones como las que vivimos, en las que nadie estaba preparado. Y te voy a decir algo, el 65% de los matrimonios se separan con el tiempo. Y uno de los países, bueno, los países de la Unión Europea son los que están en el top de esa lista. Ay, 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 ay. Oiga, yo creo que cuando uno se casa, uno tiene una relación, una pareja de pies con la persona, son un equipo, como tú decías, 50-50. Pero como hablabas, cuando la mujer gana más que el hombre, por ejemplo, ya le empiezan a decir mandarino porque ella quiere tener poder sobre el hombre. O cuando el hombre tiene su trabajo y le paga algo a la mujer, jamás he escuchado, jamás que le diga, tú me debes tanto. Pero cuando el hombre está sin trabajo y la mujer paga algo, como la renta, me debes tanto, ya me vas debiendo tanto. Eso no, ¿está bien o está mal? Eso le pasaba al amigo de Danilo. Eso le pasaba al amigo de Danilo. Ya me mandó un mensaje. A ver, dale, responde al amigo de Danilo que está ahí, pero ahí escribiendo todo esto. A Danilo, perdón, el amigo de Danilo. El tema es que aquí sucede algo, comunicación, número uno. Y número dos, el tema es la cultura y también el modelo en el cual nosotros nos formamos cuando éramos niños. Eso queda muy intrínseco en la psicología de una persona, es ir en contra de los principios con los que esa persona se constituyó. Entonces, crear un nuevo entorno, una nueva forma de ver la vida, una nueva visión de lo que es el matrimonio. Es muy difícil, un proceso que tenemos que manejar. Depende de esa pareja, es darte el permiso de hacerlo diferente a como lo hicieron tus padres. Ali, ¿podrías decirse que el tema del dinero es como la prueba de fuego en una pareja? A ver si pasamos esa prueba que a lo mejor nos sorprendió en algún momento donde había mucha estabilidad económica, ¿puede ser realmente que diga, ok, pasamos esto, lo logramos, esa es la persona indicada? El dinero es una energía como muchas otras cosas. Y yo te diría que el miedo es lo que mueve a mucha gente a tomar decisiones a priori. Es que yo tengo miedo de que tú no vayas a poder sostener esta relación y si ahora no tienes, tampoco vas a tener después. Si ahora haces esto, después tampoco vas a hacer aquello. Hay una cosa, por ejemplo, tal vez el hombre que tiene su buen trabajo nunca ha pensado en esta idea de que se puedan mantener miti-miti, porque ha tenido siempre su trabajo. Pero un día que se queda sin trabajo le cambia la manera de pensar porque le toca, ¿no? Entonces, ¿cómo saber antes de iniciar una relación que con la pareja que vas a estar para siempre, se supone, te va a apoyar? Simple. Este fin de semana nos vamos al cine. Yo te invito. Pero el próximo me invitas tú. Simple. ¿Ponerlo desde un principio? Es hablarlo desde un principio. Así tengo o no tengo. No es que, obviamente, si no tiene tampoco va a ir a robar, pero el tema es que se pongan de acuerdo. Porque a veces están pasando por una situación en la que en el momento que le tocaba poner su parte, no la tenía. Entonces, bueno, esta vez yo también lo voy a hacer, pero en la siguiente lo haces tú. O si no, un porcentaje tú, un porcentaje yo. Eso es hacerlo con tiempo. Hay muchas parejas, Ale, que al principio en la parte del enamoramiento el hombre dice, no, 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 yo no voy a permitir que tú pagues nada, por favor. O sea, es que yo soy el caballero de la relación. Y las mujeres también cometen ese error y entre amigas se comentan, oye, me invito a todo. Este es. Este es. Olvídate que se están riendo los camarones, pues, oiga. De aquí lo siento, todos reaccionan. La malacostumbra. La malacostumbra y piensan que después va a cambiar. Como la mujer que dice, este toma ahora, pero cuando se casan conmigo. Ah, está confundida, está confundida. Ay, ay, hay toda una confusión. Mírala, querida, qué lindo tema este podría ser, pero para toda la mañana, porque de verdad es que tiene muchas preguntas. Pero queremos saber dónde te pueden encontrar si requieren de tu ayuda profesional para arreglar este tipo de situaciones y otras. Sobre todo por el amigo de mi padre, mi padre, mi padre. Nota, nota. Y el amigo de Marce también. Me pueden encontrar como psicóloga Alexandra Ramos y mi número es 099-805-6451, siempre previa cita. Perfecto, mire, le quería muchísimo. Ya le estoy mandando. Gracias, Marcelito. Un tema bastante controversial, bastante complicado, pero cuando exista comunicación, respeto, admiración y sobre todo muy buena base de amor, no hay nada que los pueda separar. Podrán suceder situaciones muy, muy adversas en la parte económica, financiera o laboral, pero cuando hay equipo, como estábamos diciendo, siempre se va a poder avanzar. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Aquí está chingando.